Dicen que después de la tempestad viene la calma y eso es lo que se registró en la cárcel de Comayagua o Granja Penal cuando varios prisioneros se revelaron, hicieron una especie de motín, le prendieron fuego a los colchones e intentaron hacer lo que ocurrió hace unos 12 años. Pronto hubo la acción por parte de la Policía Nacional, por parte de la Policía Militar y por parte del Cuerpo de Bomberos y otras entidades que se interesaron por tratar de controlar la situación. Se desplazó hasta ese lugar lo que es parte de la comisión interventora de lo que es el Instituto Nacional Penitenciario. En este caso me refiero a la Policía Militar encabezada por su director y dos de sus asesores. El tratamiento es controlar. El tratamiento, como dijo el director del instituto, es en este caso hacer sentir a los prisioneros que en primer lugar están en una prisión y que en segundo lugar hay reglas que se deben de cumplir. Y en tercer lugar hay una reingeniería que se está haciendo en las diferentes cárceles, en las diferentes prisiones, en las diferentes granjas penales. Y esto es lo que hace de que luego de que hubo mucho libertinaje ahora se está sintiendo una mano dura. No se están violentando derechos humanos ya que se permite de que comisiones que se han nombrado por parte de estas instituciones puedan ingresar y conocer cuál es la situación que se genera en los diferentes lugares. Se está tratando de que el interno, el procesado, el sentenciado, conozca cuál es su posición legal, cuáles son sus derechos, cuáles son sus compromisos y cuáles son los programas de rehabilitación. Se está tratando de que las granjas, de que las prisiones y que en este caso máxima seguridad y otras instituciones que pertenecen a los centros penales, se entienda de que hay un reglamento y que hay una ley que debe de cumplirse y que de paso deben entender que ellos están en su calidad de prisioneros y que deben de guardar la mayor compostura correspondiente. Se intenta entregar a la sociedad hombres rehabilitados, pero para eso hay que vencer muchos obstáculos que se han ido formando a medida ha ido caminando el tiempo y la vida. Por eso es que se han encontrado las dificultades y por eso también se ha encontrado alguna oposición porque siempre fueron el crimen organizado la que manejaba los centros penales. Pero ahora que hay una moneda que se dio vuelta y que intentan poner en orden las cárceles es cuando se está formando este tipo de situaciones. Gracias a Dios, y diríamos así, únicamente resultaron tres personas lesionadas con algunos colchones quemados y otras cositas que se quemaron por allí en la granja penal de Comayagua. Lo que le llamó mucho la atención al director es que, porque a la hora de la hora, como que se supiera todo, con antelación, ya estaba lleno de parientes de los prisioneros en lo que es la cárcel de Comayagua. Pero al final regresó la paz y regresaron los controles. Con la cámara de edición de Javier López, les informó Jorge Cuán.